Por tanto, yo abogo a un cierto sentido de la modernidad que creo que hay que recuperar después de todos estos años de postmodernidad y de remixes y de fines de la historia, por mucho que lo diga Fukuyama y todo esto, yo creo que no, que la modernidad es una opción válida y es una opción que hay que recuperar ya. Mustafa Hayati, que era un ideólogo situacionista que solía escribir en el boletín de la IES de la Internacional Situacionista, decía esto, la tradición de las generaciones muertas aún hechiza a la mente los vivos, no puede haber revolución al margen de lo moderno. Y el señor Teodoro Ludwig Diesengrund Adorno decía, nada hay más perjudicial para el pensamiento teórico del arte moderno que es su red de reducción a lo que tienen común con periodos anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que he dicho hasta ahora no sirve para nada, básicamente, porque yo estoy abogando por otra cosa. ¿De acuerdo? No obstante, sí que me gustaría linkar algunos acontecimientos históricos. ¿O no? Porque voy un poco justo de tiempo. Bueno, podemos gestionarlo al tiempo. Sí que realmente lo que hoy se suele proponer, supongo que, no me voy a liar a hablar ahora de modernidades líquidas y de Sigmund Bauman, pero entonces no acabamos ni pasado mañana. Sí que está bien mencionar que existe una forma de entender la experiencia multimedia e interactiva que trasciende las constantes de las artes escénicas tradicionales. Es una forma de entender que no es, tampoco es terriblemente nueva, de hecho, nace con Wagner. Sabéis que Wagner concibe lo que él llama el Gesamtkunstwerst. ¿Cómo se pronuncia esto? Lo que Iris pronuncia mucho mejor que yo porque ella habla en alemán y yo no. A esta obra de arte total, este trabajo de arte total, donde convergen todas las artes existentes y el resultado no es una disciplina determinada, no es una ópera, no es un concierto, sino que es una experiencia nueva. ¿De acuerdo? Esto empalma, en cierto modo, con las propuestas de las primeras vanguardias históricas, el futurismo, Dada, un tipo de actividad que luego, en las experiencias de John Cage con Merce Cunningham, con Rochenberg en el Black Mountain College, creo que es en el año 53, nace lo que se entiende por un happening, un acontecimiento, una experiencia artística donde distintos media convergen en un mismo espacio, generando, como os digo, una situación, generando un contexto artístico, por aquí creo yo que tienen que ir los tiros en si realmente buscamos una imbricación realmente orgánica y significativa, un cambio de paradigma en las artes escénicas relacionadas con las nuevas tecnologías. No obstante, más allá de esto, porque aquí ya entraríamos en cuestiones relativas a entornos inmersivos, por ejemplo, experiencias en espacios públicos, etc., etc., más allá de esto, sí que poco a poco, sobre todo en la creación de autor contemporánea, se observan, y esto es algo que a mí personalmente me interesa muchísimo, una asimilación muy orgánica, muy natural, muy fresca, de este pensamiento tecnológico al que hacía referencia antes. En este momento histórico en el que nos encontramos, a mí personalmente, me interesa mucho más un teatro tecnológico que no utilice máquinas, un teatro tecnológico sin tecnología, es decir, un teatro tecnológico en el sentido de que se incorpora a una corriente de pensamiento ligada a la tecnología digital, no tiene por qué usar literalmente esa tecnología digital, yo soy partidario de que se puede hacer teatro digital sin utilizar un ordenador, de hecho, sin tener ni siquiera luz eléctrica, ¿de acuerdo? Y esto, evidentemente, se refleja en las dramaturgias. Ah, mira, os había traído un poema de Pedro Salinas y todo. En el sentido de que Pedro Salinas, en el año veintipocos, se suma a lo que aquí se llamó movimiento maquinista, que era una cierta reinterpretación del futurismo italiano y dedica un poema, un poema precioso, por cierto, a la bombilla eléctrica. De repente, la poesía habla de su contexto tecnológico. Esta exaltación del contexto tecnológico, que es muy propio del futurismo, me parece muy significativa porque va un poco hacia donde yo intento dirigir este monólogo. Bueno, no voy ahora a recitar a Pedro Salinas, tampoco me veo capacitado para ello. Sí que, como os decía, este teatro digital, teatro digital, me lo acabo de sacar de la manga. A ver, como terminología, digamos, no dudo que exista. Se habla de performance digital, pero generalmente comporta el uso literal de la tecnología. Vídeo, audio, interacción, entornos inmersivos, etcétera, etcétera. De lo que yo hablo, insisto, es de cómo nuestra contemporaneidad escénica está somatizando las constantes de pensamiento asociadas al uso tecnológico. Constantes que, por otro lado, sí que estamos asumiendo en nuestra vida cotidiana. ¿De acuerdo? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Yo creo que sí. Vale. Y si no, pues ya... Tampoco os creáis, tampoco es muy complicado, que tampoco yo soy especialmente espabilado. Todo esto da lugar a un marco conceptual con una serie de constantes, de las cuales ahora hablaremos, que, como te digo, yo aprecio en el trabajo de muchísimos, o de unos cuantos, creadores contemporáneos, lo que sea, un nuevo teatro de autor, creo que se hablaba de escena híbrida. Tú salías también en un artículo, leí recientemente, Alex. Sobre la escena híbrida que, como os decía al iniciar esta charla, incorpora de una forma muy orgánica, muy fresca, incorpora formalmente constantes que vienen del body art, del arte de instalación, de la televisión, de internet, etc. Esta incorporación de estas constantes formales responde, evidentemente, a un constructo filosófico, a un constructo de pensamiento, de acuerdo, y este constructo de pensamiento es el que va relacionado con estas dinámicas ideológicas, por decirlo de algún modo, o de comportamiento que han alumbrado las tecnologías digitales contemporáneas. Puestos a buscar algunas de estas constantes, habría que hablar, sobre todo, de fragmentación, tanto narrativa como del conocimiento, una fragmentación que tampoco os creáis, tampoco viene de lo digital, viene ya del futurismo italiano, ya estaban trabajando con esto, pero que se ha acentuado mediante el uso masivo y muy incorporado en nuestro día a día, tanto de la televisión, del zapping, como de internet, del hipertexto, del cual hablaremos a continuación. Michel Capor decía que obtener información de internet es como intentar beber agua de una boca de incendios. Esto, evidentemente, tiene unas consecuencias. Esta sobredosis informativa, este overload informativo, genera un nuevo mapa del pensamiento y del conocimiento. Pascal decía que es más hermoso saber algo de todo que saber todo de una cosa. Esta universalidad es más bella. Si se pudieran tener las dos, mucho mejor, pero es preciso elegir. Aparte, a mí me gusta mucho citar a Pascal, porque es como que no tiene nada que ver con el mundo de estas tecnologías, pero en realidad dijo unas cuantas que vienen muy al caso. Y nuestro amigo Andy Warhol decía que la inspiración es la televisión. Esta ultrafragmentación da como conjugada con la hipertextualidad, que sí es una singularidad del medio digital. Sumamos a esto lo que es la hipertextualidad. Explícalo. Básicamente, simplificándolo mucho, una experiencia hipertextual es un recorrido del conocimiento caprichoso. Me explico, tú entras en una página de internet y quieres obtener información sobre la cría del champiñón en Finlandia y al cabo de 20 minutos estás leyendo sobre el nuevo disco de Britney Spears. No sabes muy bien cómo has llegado ahí. Vas linkando términos y vas creando tu propio mapa del conocimiento a través de impulsos. Esto da lugar a un conocimiento fragmentario y caótico y profundamente subjetivo. Esto, evidentemente, colisiona con la pretensión de un canon del conocimiento. Cada uno se crea su propio mapa del conocimiento, cada uno se crea su propio constructo cultural a partir de la experiencia hipertextual. Digamos, se ha acabado eso de leerse los libros enteros. Ahora se leen páginas sueltas y a partir de ahí uno saca sus conclusiones. Aunque yo soy de los que se los leen enteros, pero bueno. Esto, evidentemente, redunda, como os digo, en una fragmentación tanto narrativa como de contenido. ¿De acuerdo? Habréis visto mil veces en teatro contemporáneo, de repente un señor está declarando su amor a alguien y por un deus ex machina extraño se pone a explicar una receta de cocina y a continuación canta una canción y posteriormente se pone a dormir y luego hace un striptease. Esto es un reflejo de esta cultura de la fragmentación y del caos del conocimiento. Un caos alegre y muy divertido. A mí me encanta, pero un caos a fin de cuentas. Producto de todo esto se dan hibridaciones imposibles, precisamente por este alegre caos, por este conocimiento horizontal. Sabéis que tradicionalmente el conocimiento se planteaba como un árbol, una estructura vertical de la cual iban ramificándose distintas ideas que luego evolucionaban hacia otro lado, etcétera, etcétera. Hoy día, además en un momento dado se puso muy de moda el pensamiento postestructuralista francés. Deleuze plantea la idea del conocimiento con los rizomas. Es decir, él pone siempre, si no recuerdo mal, Óscar, corrígeme, tú sabes más que yo de esto, presentaba la planta de los fresones. Sabéis que los fresones, las fresas, la raíz de las fresas sale y entra en la tierra de una manera caótica. No tiene una estructura típica de raíz que se une en una serie de puntos, crean un tronco, etcétera, sino que es un caos que se extiende horizontalmente. Deleuze abocaba por este plano del conocimiento en contraste con la imagen del árbol tradicional. ¿De acuerdo? Por tanto, este conocimiento horizontal da lugar a una ausencia de jerarquías culturales que redundan estas hibridaciones imposibles. Hoy día, en una pieza de teatro digital, como decía, por decirlo de algún modo, convergen cosas muy distintas y aparentemente opuestas. De acuerdo, de una manera muy orgánica y muy asumida con una naturalidad muy grande. Porque, de hecho, es algo que nosotros hacemos a diario cuando estamos navegando en Internet, por ejemplo, o cuando estamos tapeando en televisión. Por otro lado, esta hiperfragmentación también ha redundado en una nueva carga significativa del corte. ¿De acuerdo? Normalmente la narrativa tradicional busca una fluidez, busca un continuum. La narrativa contemporánea, por el contrario, busca, es una cultura de la ruptura, es una narrativa caprichosa donde realmente hay cortes muy significativos, ¿sí? Es decir, se crean puzles con piezas dispares. De hecho, tiene que ver con lo que estamos hablando, hemos dejado de entender la cultura como espectadores y ahora la entendemos como usuarios. Y eso me parece, en cambio, un paradigma súper interesante. Tiene que ver con lo que os decía ahora de construirse cada uno su propio constructo cultural y que es tan válido como el de cualquier otro, precisamente. Hay una cultura de la intervención, ¿sí? Más constantes que hemos asumido del ámbito tecnológico en la creación dramatúrgica, una muy clara, son las estructuras de collage gracias al sampleo, el sampling. El sampler, sabéis, es un dispositivo digital utilizado originalmente en música que permite registrar un sonido o un fragmento de una pieza de sonido y utilizarla, repetirla, distorsionarla, etcétera, etcétera. El hip-hop, por ejemplo, en este sentido, se basa en el uso del sampleo. No hay músicos, a partir del concepto clásico de músicos, no existen los músicos de hip-hop, no hay baterías de hip-hop, ni guitarristas de hip-hop, ni teclistas de hip-hop. El hip-hop se basa precisamente en un reciclaje de materiales vía sampling. Agarran el bajo de una pieza, la caja de una pieza, el bombo de otra pieza, los juntan y crean un collage sobre el cual un señor habla de lo bien que se lo pasa asesinando a los de las otras bandas y cosas de estas típicas del hip-hop. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el sampleo, que también tiene un punto muy postmoderno, es una constante más allá de la referencia y la cita. ¿De acuerdo? Muchas veces porque ni siquiera está referenciado. Bueno, luego hay, y esto es muy importante y tiene que ver con la democratización de la tecnología, como os decía antes, una desacralización de la práctica artística. Todos estamos usando los mismos softwares, todo el mundo puede ser creador. Eso no quiere decir que se creen cosas interesantes, no tiene nada que ver, no es una cuestión cualitativa. ¿De acuerdo? Esta desacralización también es muy evidente en los teatros hoy día. ¿Sí? Este restarle relevancia a lo que estoy haciendo en un escenario. Que no quiere decir que no te lo tomes en serio. Cuidado. Y hay también una constante interesante que es las dinámicas de trial and error. Las dinámicas de prueba y error. La gente entiende que lo que está haciendo no son obras, sino, es decir, el proceso como obra. Lo que se está haciendo es un proceso. Un proceso que no tiene un fin claro. Que el proceso en sí es lo interesante. Como decía Pascal también, nos gusta más la caza que la captura. Nos gusta más la caza que la presa. ¿De acuerdo? Lo realmente interesante, lo que estamos mostrando son procesos. Hacia dónde a veces ni siquiera lo sabemos y dónde acabarán aún lo sabemos menos. Esa famosa idea del work in progress. Yo siempre hago broma con la gente que hace work in progress. Digo, a ver si acabas alguno. Porque siempre están con works in progress. Y en progress hasta algún punto, digo yo. Pero bueno, coñas al margen. Sí que se plantea este proceso como obra. No hay, se ha perdido mucho. Y esto me parece interesantísimo. El miedo a equivocarse en público. Que tiene que ver con esta cultura de la prueba y el error. No existe el fracaso. Solo la experiencia. ¿Sí? Agustín García Calvo tenía una frase que a mí me gusta mucho. Que decía, enorgullécete de tu fracaso que sugiere lo limpio de la empresa. Esto incorpora además también el uso recurrente y creativo. Y una concepción muy positiva del error. Que es una constante en la innovación tecnológica contemporánea. Larry Wall decía, Y creo que es una nueva característica. No le cuentas a nadie que fue un accidente. Pensar que, sobre todo, en los ámbitos de creación, por ejemplo, sonoros, es una constante a las pifias que se han incorporado en los discursos contemporáneos. Sin ir más lejos, os cuento una pequeña anécdota que siempre me ha hecho mucha gracia. ¿Sabéis lo que es el Asset House? ¿Sí, no? ¿Sabéis cómo se inventó el Asset House? El Asset House es un accidente. Es un error. Es una cagada como una casa de payés. Tres chavales de Chicago, un trío semane Future, querían hacer música house, que era lo que se llevaba en aquel momento, pero no tenían presupuesto. Con lo cual, se fueron a una casa de empeños a comprarse equipo. Lo único que pudieron pagarse fue un trasto de la Roland, un secuenciador de bajos, el Roland 303, que es un aparato que cuando salió al mercado fue un fracaso estrepitoso. Era un aparato que básicamente servía para que los guitarristas pudieran ensayar en su casa, entonces generaba líneas de bajo, tú hacías las líneas de bajo para tocar encima con la guitarra. Era horrible. Total, que no vendieron ninguno, fue un fracaso absoluto y era muy fácil encontrar una Roland 303 a precios de saldo. Future compraron una Roland 303 y empezaron a trastear con ella. Puñetera manía que tenemos los que trabajamos con tecnología de tutoriales a mí, para qué me voy a leer yo el manual de instrucciones, try and error. Tocaron un filtro que no se tiene que tocar o no de esa manera y de repente generaron un ruido insufrible y dijeron, ojo, este ruido es interesante. Ese ruido es lo que hoy se entiende por el sonido de la Seed House, es una variación de los filtros del LFO, el Low Frequency Oscillator, el oscilador de frecuencias bajas, que define como género a la Seed House. Lo más gracioso del tema es que hoy día una 303 Roland original alcanza los precios de órdago en eBay, pero en aquel momento estaban de saldo, fue un error el que generó todo un género musical y de hecho una revolución por todo lo que comportó el desembarco de la Seed House, sobre todo en Gran Bretaña, pero ahora ya me estoy poniendo en otra película que dejamos para otro día. Como os digo, la idea de experimentar, no la falta de compromiso, pero el realmente entender esa experimentación, ese proceso como algo que se puede mostrar y que si la pifias no sucede nada, estamos probando y trial and error. Insisto, es una constante bastante extendida hoy día. Por tanto, también se da una cierta humanización de la práctica artística, un remozado uso de lo que se solía llamar en los viejos buenos tiempos, do it yourself, háztelo tú mismo. ¿De acuerdo? Por otra parte también, existe una cierta organización socializante del acontecimiento artístico, sobre todo en el ámbito de las artes locativas performánticas, de las que Oscar Abilas Caso aquí presente, si alguien tiene alguna duda os las puede aclarar porque sabe mucho más que yo de esto. Donde hay una intervención activa del público, por ejemplo los trabajos de Blast Theory, no sé si conoces Blast Theory, es un grupo, originalmente un grupo teatral, creo que de origen canadiense, si no recuerdo mal, son canadiense, ¿eh? Británicos, perdón. En el cual, por ejemplo, tú estás conectado, en una de sus piezas, tú estás conectado con un actor que está en las calles de tu ciudad mediante un geolocalizador y con el cual tú eres partícipe en un juego de estrategia, en el que participan esos actores que se da fuera de una sala, no se da en un escenario, evidentemente se da en tiempo real y cuenta con la participación directa del público. Sin la participación del público no tiene ni pies ni cabeza la obra en sí misma, ¿de acuerdo? Todo esto, volviendo a este esquemita que os enseñaba de arte, tecnología, arte nuevo, sí que está redundando, creo yo, en un arte nuevo y reivindico la validez como nuevo paradigma de la incorporación de estas constantes en las artes escénicas, en las dramaturgias contemporáneas, pero os decía antes que también se da en el otro sentido. Alguien decía que el suceso más importante en el cine experimental contemporáneo, la obra cinematográfica más importante de nuestra contemporaneidad es Final Cut, el software del que todo el mundo puede disponer para montar películas. En este sentido, y sin ánimo de ser especialmente epatante, yo diría que el mayor acontecimiento teatral de nuestro tiempo es Facebook. Es decir, esta relación inversa del arte versus la tecnología se ha dado, se está dando una teatralización de la tecnología. La creación de personajes es una constante en nuestra vida cotidiana gracias a las redes sociales. Se está dramatizando el espacio privado en el ámbito público. Solo hace falta entrar en Facebook y seguir una conversación entre distintos amigos y la verdad es que ahí tienes una tragedia sesperiana, a la mínima que te descuides. Entonces, decía Rimbaud, yo es otro. Hoy día estamos viviendo un momento especialmente significativo en este contexto. Yo soy otro. Convivo con mi personaje, creo mi personaje, tengo mi avatar. Y le hago actuar en función de mis deseos. Yo soy director de mi obra teatral. Mi obra teatral es mi vida en la red social, no mi vida física, en el entorno cotidiano. ¿De acuerdo? Por tanto, sí que estamos viviendo, insisto, una teatralización, una dramatización de la vida en el ámbito tecnológico. Que ha redundado evidentemente en una difusión de los límites de lo público y lo privado. De hecho, no es tanto una difusión como una reformulación por parte del usuario. El usuario decide dónde empieza lo público y dónde acaba lo privado. Volvemos a esta idea del usuario, a esta cultura de la intervención. Yo defino. ¿De acuerdo? No existe canon en este aspecto. Sí que simplemente lo que yo quería postular aquí es que si buscamos una convergencia de las artes en vivo y la tecnología digital, debemos trascender la máquina. Debemos incorporar dinámicas de pensamiento que además no deberían costarnos incorporar porque las tenemos muy asumidas en otros ámbitos de nuestra vida cotidiana. ¿De acuerdo? De ahí esta idea de este teatro digital sin tecnología. ¿Sí? Y ante todo, recordad lo que decía Pablo Picasso, los ordenadores son inútiles porque solo pueden darte respuestas. ¿De acuerdo? Hacemos un break de 15 minutos, si os parece, y luego vemos una peli. Gracias por ser aquí. Sí, el meu nom és Òscar Orilas Casso i sóc un dels membres de l'empresa Patchworks, a la que també pertanyem l'Oriol Rosselli, que és el senyor que acaba de fer la intervenció ara i en justia el Julià Carboneres. El que anem a mostrar-vos ara és un work in progress i reprenem una miqueta el que ha comentat l'Oriol. Espero que sigui un work in progress, que tingui un final feliç. És un documental sobre arts escèniques i tecnologia, al qual volem agrair aquest projecte molt especialment a l'Institut del Teatre i en particular al Jordi Font de Vila, aquesta possibilitat d'haver pogut encetar aquest projecte. Un projecte que respon, sembla ser, a la no existència, en aquests moments, d'una producció audiovisual a l'entorn d'aquest tema. I els hi va assembrar a l'Institut del Teatre de Jordi Font de Vila que era una bona idea posar els pilars perquè una producció audiovisual d'aquesta naturalesa prengui cos. Com dic, el que aneu a veure és només una versió beta del que haurà de ser aquest documental. A mi m'agrada dir que és un teaser, un teaser és allò que serveix per trobar inversors. Si hi ha un business angel en la sala, si n'hi ha, estarem encantats de parlar amb ell. Bé, el teaser, diguem-ne, aquesta versió beta, informa, bastant desestructurada. Hem volgut només cenyir-nos una miqueta pel perfil d'aquestes jornades només amb les entrevistes, entrevistes que hem realitzat alguns creadors d'arts escèniques i alguns teòrics, entre els quals, per exemple, no es compta, malgrat que ja l'hem entrevistat, l'Àlex Serrano, perquè vam considerar que, tenint el plaer, tenir-lo a la taula, doncs és molt més agradable sentir-lo en directe. El documental, i també aquest teaser, porta per títol La conquista de l'oeste. Perquè alguns tenim la sensació que el món de les arts escèniques no és pla, és rodó. I si és rodó, no seria descabellat pensar que potser més enllà del mar hi ha un nou món. Ara us voldríem presentar algunes persones que comparteixen amb nosaltres aquesta intuïció i que, d'alguna manera, comparteixen aquesta aventura comú, nostra, d'anar a buscar, de trobar i de colonitzar aquest nou món per les arts escèniques. Us deixo amb aquests 40 minuts. Gràcies. 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 ¡Gracias! As westward they carve their way, an epic action tale unfolds. A great dramatic story with a spectacular all-star cast. Never before has a movie so fraught with adventure presented so warmly human a saga of three generations of pioneers, conquering the wilderness and finding a new life in the vast American West. James Stewart Que hi ha de nou a la nova Societat de la Informació. En principi el que hi ha de nou és que fa possible fluidificar molt tots els sistemes de comunicació que evidentment els sistemes de comunicació no són pas nous. El que sí és nou és la capacitat de transmetre informació i comunicació tant en quantitats com en qualitats que fins ara no eren possibles. Això fa possible que la interacció entre sers humans, sers humans i màquines, entorns, sers humans i màquines, doncs la interacció sigui molt profitosa, tant a nivell quantitatiu com també a nivell qualitatiu. El repte està en fer-ho qualitatiu. Aquí està el repte. Entonces, si os parece, ¿por qué no agilizamos lo que es presentaros cada uno brevemente y entramos un poco en la charla? Lo digo porque tendremos poco más de media hora. Entonces, si te parece, las señoritas primero, Álex... Perfecto. Em podeu treure el micro? A mi? És que no... No, no podeu. Ah, perquè esteu gravant la... Ok. És que em sento com una mica estrany, que estem com aquí apropet i em sento com la veu amplificada. Em sentiu perfectament bé. Vale. Bueno, començo... Després de... No vaig estar... Ho sento no haver estat a la jornada des d'ahir, però compromisos de feina doncs m'ho han impedit. Però m'agradaria començar explicant una coseta que em va succeir ahir i que crec que és molt rellevant. Doncs estava en un muntatge, en un teatre, bla, 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 bla. I això en una de les pauses del... En una de les pauses del muntatge, doncs es va apropar un dels... Un tècnic i de més. I estàvem dinant i va treure la seva... La seva nova... El seu nou iPad. Sabeu que és aquest dispositiu d'Apple, que és com una tauleta gràfica, bla, 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 bla. Llavors va estar, doncs, fent una mica una demostració, no? Una demostració del que podia fer i del que no podia fer, del que obria, del que tancava, de tota la manipulació amb les mans i de més. Bueno, jo vaig estar com atent, educat, no? Mirant la... Una mica la demostració, semblava una demostració de venda, del que estava... Del que m'estava ensenyant, però... Però després me'n vaig adonar, després que m'acaba de dinar i de més, que em vaig posar de mal humor, val? És una cosa amb la que em trobo molt sovint. Tot el que són aquests gadgets tecnològics, tot el que són aquests dispositius, tot el que són aquests amplificadors, tot el que són aquestes pròtesis, que semblen que hagin de parlar per si mateixes. És a dir, semblava que aquest iPad, que aquesta tauleta, l'hagués d'aplaudir, simplement, per les virtuts que tenia. Però, escolta, les seves virtuts, eren, simplement, uns jocs visuals. Simplement, eren uns possibilitadors. És a dir, no em va ensenyar res. És com si... Aquest iPad pot descarregar-se no sé quants llibres, i pots veure no sé quantes pel·lícules de vídeo, i pots comunicar-te amb un ordinador i descarregar-lo les coses, i jo vaig dir, ostres, em sembla fantàstic, però, simplement, m'estàs ensenyant una eina, no m'estàs ensenyant un contingut. M'estàs ensenyant un portador d'un contingut, però, en el fons, no és res més que això, el portador d'un contingut. És com si jo t'ensenyés una llibreta i et digués, ostres, és que aquesta llibreta, pots apuntar aquí 300.000 coses, i pots fer uns dibuixos preciosos, i, a més, pots fer uns treballs d'origami, de papiroflexia, que són increïbles. Ja, però, on estem? I és una cosa que me n'adono, gràcies per la llibre, que me n'adono que cada cop em molesta més i em crispa més. Dormo tranquil per les nits. Però és la idea que, sembla que amb la tecnologia, o que sembla que amb els nous mitjans malentesos, haguem descobert com una panacea, com la sopa d'all, ostres, és que els nous mitjans és simplement una tecna, però la tècnica és només la mediadora del llenguatge, no? I el llenguatge és el portador del contingut. És com que ens haguem de definir per fer servir unes eines, com el labrador, que és per l'eina de llaure, quan prefereixo definir-me per un llenguatge, per un contingut, per un discurs. Podés parlar de castellà, no? Ostia. Me acabo de acordar. Lo siento. Lo habéis entendido un poco? No, no, no vamos a repetir tampoco. Ok. Bueno, en cualquier caso, es algo que me crispa, es algo que me pone en jaque. Es como si me dijeran, define tu trabajo. Y yo dijera, pues mira, mi trabajo es usar un ordenador y teclear cosas en ese ordenador. No, es otro nuestro trabajo. Por eso, cuando hablo de, o cuando creo que hablo, o cuando creo que hablamos de cuál es el futuro de las, cuál es el futuro de la performance de los new media, de las nuevas tecnologías, yo digo, ostras, es como si a Shakespeare le hubieran regalado una pluma, una pluma que no tuviera carga, es decir, que no se tuviera que cargar automáticamente, y le dirían, ¿qué? ¿Va a cambiar ahora la cosa? ¿Crees que vas a crear una nueva tragedia, una nueva dramaturgia? Yo digo, son herramientas. Son herramientas. Y son herramientas posibilitadoras. ¿Vale? Y un poco, tomando lo que decía Roussel, ahí, Uriol. Señor Roussel. El señor Roussel. Si no te importa. Señor R. Pues, piénsate muy bien cuando uses una de estas tecnologías en escena, y piénsate muy bien si puede sustituir, ser sustituida por otra cosa, y piénsate muy bien si es realmente necesaria. Es un lenguaje, nada más. También digo, ¿por qué no usarla? Es decir, si tengo que expresar un concepto, una idea generatriz, algo base, tengo diferentes lenguajes a usarlo. Uno puede ser una pantalla de vídeo, el otro puede ser danza, el otro puede ser un texto dramático al uso. Pero es simplemente esto. Es como a veces, me lo digo a mí mismo, es como seamos un poco sensatos con el uso de... con lo que lucubramos, o con lo que creemos que va a ser. Yo vengo de la publicidad. Estuve 15 años trabajando en publicidad, en agencias de comunicación y demás. Entonces, todo lo que es el tema de los nuevos lenguajes, multimedia, bla, 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 campañas virales por internet, pues lo tengo muy controlado, ¿no? Bueno, es decir, lo tenía controlado por el tema del trabajo. Lo que se trataba era, en el fondo, de vender una báscula lo mejor posible, ¿no? De coger un producto que te encargaba un cliente o... y decir, pues mira, ¿cuál va a ser la mejor manera de venderlo? Y entonces tenías como toda una serie de dispositivos, más o menos estándar, y entonces lo que tenías que hacer tú es, pues aplicar tú, entre comillas, creatividad para facilitar la venta de ese producto. Para que ese producto pudiera llegar más fácilmente o, en este caso, venderse más fácilmente. En el fondo, cuando pienso lo que he hecho, cuando dejé la agencia de publicidad y hice el cambio a las artes escénicas, mal llamadas, creo o me siento que, en el fondo, estoy haciendo lo mismo, ¿no? Que tenemos como una serie de dispositivos, como una serie de tecnologías, como una serie de herramientas, como una serie de lenguajes, pero que, en el fondo, hay como un producto que he de crear y que se trata de que un público compre, asimile o le llegue lo antes y de la mejor manera posible. Es, creo, casi, casi como una humildad, o sea, no lo digo con un tono en greido, sino como un tono casi vergonzoso y humilde. Es decir, es como, consideramos más o creo considerar mejor mi trabajo como el del que hace una manufactura con diversos elementos, ¿vale?, que no el, es decir, más de un artesano, que no una concepción artística superior el cual media de todas las herramientas para comunicar un gran plan. De todos modos, si me permites, tanto en el caso que explicabas de las campañas virales de publicidad, por ejemplo, como creo que también en las artes en vivo, y ahora lo hablaremos con Iris a raíz de una conversación que tuvimos ella y yo hace unos días, ¿no estáis de acuerdo en que también, en este caso, sin llegar a los extremos de McLuhan, de que el medio sea el mensaje, el medio condiciona, la herramienta condiciona muchísimo el mensaje, es decir, tú querías vender una báscula, tú podías poner esa báscula en todas las tiendas del mundo y la percepción del potencial comprador no hubiera sido la misma que si le llega a través, a través de unas redes de información, de un medio digital, etc, etc, etc. Por tanto, estás condicionando el mensaje. Estoy súper de acuerdo. Y en las artes en vivo, yendo incluso más hacia lo muy funcional y prosaico, me acuerdo que hablábamos contigo cuando me contabas, ahora os contaré un poco, Iris, por qué está aquí, de hecho, me acuerdo que me decías, claro, es que yo nunca he trabajado con estas tecnologías y como bailarina la manera de trabajar cambia completamente y voy perdidísima y realmente esto es un caos, porque estabas como muy abobiada al principio y decías, estoy muy preocupada por esto, porque realmente no sé muy bien. Un poco lo que decía también Jaime Munarriz en el documental, que me vais a permitir felicitar a mis compañeros porque yo lo acabo de ver ahora, todavía no había tenido oportunidad de verlo y me ha gustado mucho lo que he visto. Jaime Munarriz decía, de nada, decía justamente esto, hablaba de las dinámicas de trabajo de la gente que se dedica a los media digitales en concordancia con la gente que se dedica a las artes estéricas. Decía, claro, es que me preguntan, ¿yo puedo hacer esto? Digo, sí, pero ahora no. Distinto es estar trabajando en una coreografía donde dices, no vayas para la derecha, ve para la izquierda, ras, ahí lo tienes. Evidentemente, eso redunda en el resultado final. Yo supongo que para mí esto ha sido un gran tema porque yo vengo del ámbito de la danza contemporánea y del teatro físico y me he unido con dos compañeros míos, uno, Ditt Mazur, que es programador de este mundo fabuloso y una mujer, Cristina Intacana, que es cantante y compositora. Entonces, nuestra propuesta desde el principio era de unirnos los tres y a ver qué surge de esta comunicación entre tres personas que vienen de ámbitos tan distintos y lo primero que nos encontramos era esto es imposible. Es curioso porque la dinámica del trabajo de cada uno era tan distinto. Yo, como bailarina, por ejemplo, puedo llegar a la sala de ensayo, puedo, a través de ciertas herramientas de improvisación, echar una propuesta y luego tengo que ir a trabajar esta propuesta. Al contrario, el programador, por ejemplo, me dijo, justo eso, te dicen que sí a todo, me dijo, sí, es posible, pero necesito, no un día, necesito tres semanas para desarrollar una base sobre la cual tú puedes jugar un poquito. Y luego la compositora que estaba como, pero yo necesito ver algo para tener una sensación de qué tipo de ámbito estáis creando para yo también. Entonces, era como, vale, alguien tiene que empezar por aquí. Y creo que ahí encontramos una gran dificultad de realmente llegar al momento de investigación juntos, porque era como un poco que nos unimos, echamos ideas y luego cada uno tenía que ir por su lado para encontrar un poco la base de lo que hemos hablado y luego te vuelves a encontrar y vuelves a probar un poco lo que pasa ahí. Y creo que, porque para mí también tratando de ser intérprete y directora a la vez, que es el otro lío, fue una experiencia muy difícil. Nosotros lo que hicimos, nos propusimos un poco la idea de lo que es la comunicación hoy en día, que en muchas partes de nuestra vida como hemos hablado, está filtrado por algún medio, por teléfono, por mails, por Facebook, y cada uno de estos medios te sugiere una cierta manera de cómo comunicarte también. Entonces, para mí fue una pregunta interesante, ¿qué pasa si creas un espacio y pones al intérprete dentro de este espacio en escena y lo que tú ves como público es una acción que pasa en vivo pero filtrado por tecnología? ¿Cómo influye esto a mi comunicación como intérprete al público y al revés? Y, por ejemplo, a mí lo que me pasó al principio de esta pieza es que yo sentía que no había nadie en el espacio. Estaba ahí dentro con mis cámaras y mis LEDs y, bueno, no sé si hay alguien, si hay nadie. Entonces, y creo que para mí fue una experiencia súper interesante de... No puedo trabajar libremente. Hay otro medio con el que trato de entenderme pero que no me da respuesta directa. Entonces, supongo que esto es lo que pasa cuando el humano trabaja con la máquina, ¿no? Que, en un momento yo sentía que yo me estaba adaptando mucho a la tecnología porque yo soy flexible en eso. En el momento, eh... improviso. Pero la tecnología no. Ahí está. Fija. Y... Ya. Sí. No. No.